Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y ahorita estoy en minecraft Hace mucho que no se ve un video de minecraft y este es el primer capitulo de mi serie subvivival Estoy haciendo una serie de subvivival en minecraft Y voy a empezar enseñándoles que estuve haciendo muchas cosas cuando no estuve grabando Estuve agarrando muchas cosas, minando y agarrando muchas cosas Haciendo muchas cosas y pude construir todo esto Me duró poquito tiempo pero lo hice y si Ahorita estoy donde estoy y si agarre muchos materiales Y si, ahorita estoy aquí Y miren mis cofres, tengo muchas cosas Ahorita, demasiadas cosas Y si Y bueno, hoy quise, en este primer capitulo quise minar, ir a minar Para comenzar Un buen comienzo con mi serie subvivival Y con mi primer capitulo Y para que comience Y si Y si, voy a minar Encontrar hierro Bueno, se me olvidó algo Tengo que ir por antorchas Se me olvidó A ver A ver, amigo Espera, no sé si tengo No creo que tenga Que tengo antorchas No, no tengo antorchas Pero, no, no pasa nada Yo si miro Yo, yo si puedo Mirar en la oscuridad Y perdón por la interrupción de Instagram Perdón Es que me mandaron una notificación Ah, nunca había visto esto Y tiene una cara de un creeper Es el bloque Pero, no es lo que venía No es lo que venía Tengo que Enfocarme en lo que En lo que estoy haciendo Tengo que Tengo que eliminar Como dije Perdón por el ruido Perdón Ando buscando Un lugar Donde Mire una mina Pero no está No está aquí No está aquí Había visto uno Pero ya no está aquí A ver O una tortuga O una tortuga ¿Qué estoy haciendo? Me estoy Acá está Acá está Acá está Acá está Acá está Ya lo encontré Ya lo encontré Encontré Una cueva Acá está la cueva Esperen Acá está Acá está La cueva Acá está Perdón por el ruido Aquí está la cueva Ok Tiempo de minar A ver ¿Dónde está? Ando buscando Este Como ando buscando Ando buscando Un carbón Aunque ya tengo mucho Pero todavía quiero más Pero Voy a Minar Voy a romper esto Voy a Agarrar esos bloques Y si Para eso Eso es Para minar Dije Y Si Que va a minar Y Perdón que a veces No hablo como Perfecto Es que No estoy acostumbrado A Como Hablar En mis videos Porque hace mucho Que no lo hacía Hace mucho Que no hacía Que no hablaba En mis videos Y por eso No estoy acostumbrado A que decir A veces No se que decir Y me quedo Como Me quedo Sin decir Me quedo De hecho A veces no se lo que Estoy diciendo Porque No estoy acostumbrado A hablar En mis videos Y si Bueno Bueno Como ven Yo antes jugaba En mis videos No se si los han visto Pero mis primeros videos Eran de minecraft También Pero Jugaba en windows En mi computadora Windows Era windows 10 Era la edición De windows 10 Y Jugaba a minecraft Pero luego Ya no Ya no usaba La de windows Porque Osea Quería jugar En pocket edition En el teléfono So Y por eso Y ya Conseguí la aplicación Y Ya voy a Jugar Minecraft En el teléfono Por fin Y si es uno De los De lo que Más quería Desde Desde como Creo que Al comienzo del verano Lo quería conseguir Para hacer videos Para ustedes Y Si Y Se me hizo Realidad Ese sueño Y Si Bueno Voy a minar un poquito Más Y luego ya Ya voy a De vuelta Ya voy a ir de vuelta A la casa Y si Estoy pensando Invitar a suscriptores Invitarlos a que jueguen conmigo En línea Y Pero Primero necesito Hacer Una cuenta Una cuenta Para Jugar Es que No estoy No estoy No hice una cuenta Necesito hacer una cuenta De Microsoft Para Poder Jugar con amigos Y Si Y Si Es uno de mis Algo En mis planes Que Quiero cumplir Y Si Lo voy a hacer Y Si Y Si Bueno Creo que Ya terminé De minar Claro Por hoy Hay sido de noche Ojalá No salga No salga No zombie Ojalá No salga Ojalá No haya Zombies A ver No 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 Ok No me quiero caer A ver Ok Ya Ahora Tempo de dormir Ya Si Bueno Tuvimos un Gran día De minar Y Si Bueno Amigos Muchas Gracias Por ver Este Gameplay Y Los Veo A la Próxima Suscribanse Y Denen un Like Y Comenten Yo Los Estare Viendo Hasta La Próxima Adios Y Cuidense Bye Esperen Esperen Bye